¡Susira! ¡Arranca! ¡Usa! ¡40 segundos! ¡Y da! ¡Listo! 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 ¿Quieren todos los potenciais de grabar? ¡Vos! 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 A ver la plantilla de arriba también ¡Vos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡En 3! ¡2! ¡1! ¡Oh! ¡Díselo! ¡Está aplaudiendo tanto que va a resueltar una foca! ¡Aparte! Voy a darte lo que siempre doy Un poco de lo mío en cada improvisación ¡Estos raperos tontos se sienten que son fuego! ¡Se meten en mi juego cuando yo soy shitzone! ¡Cambio! ¡Dos! 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 ¡ Estamos en la terraza ¡Ay qué mal! ¡Ay qué mal! Todo lo que me quiere decir en el beat Bueno la verdad, la creza que apuesta Macri Que onda recoleta, esto es una muestra gratis Del 2020, bueno lo que le pasa a este personaje Mira el flow que le traje Por favor no lo caguen Sino después me lo fumo en el viaje ¡Quieres! ¡Fuerte saludos! ¡Fuerte saludos! ¡Fuertes aplausos! Jurado con el aire jurado Y saliste la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vas a Cusa! ¡Fuerte aplauso para Rafa! ¡Vamos con Juan!